Santa sede. Monseñor Gansway sale del hospital y continúa recuperación en casa. Tras la noticia en los medios de comunicación de hace algunos días de que el arzobispo, secretario personal de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia había sido ingresado en un hospital con problemas renales graves, ahora los especialistas del campus biomédico de Roma han autorizado que regrese a casa. Monseñor Gansway estará bajo observación durante un tiempo, pero se confirma que se encuentra mejor y que se está recuperando. Monseñor Gansway ha sido una figura de relieve desde hace muchos años, incluso en ambientes no eclesiásticos. Ordenado sacerdote en 1984 a los 28 años, es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Ludwig Maximilians. Además de haber trabajado en la Congregación para el Culto Divino y luego en la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Gansway fue hecho profesor de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Prelado de honor de su santidad en el 2006, es hecho por Benedicto XVI, prefecto de la Casa Pontificia en el 2012, concediéndole luego el episcopado y la sede titular de Urbisaglia.